Ya tenemos aquí el nuevo folleto o catálogo de los supermercados Aldi. Estos contienen novedades y ofertas que comienzan el próximo miércoles 28 de febrero y finalizan el martes 5 de marzo de 2024. Bienvenido una vez más a novedades y ofertas Mark and Web. ¡Vamos a ello! En su portada destaca el kilo de naranjas de 1,35 lo bajarán a un 29% a 0,95 el kilo. Estamos hablando de un saco de 4 kilos. Además del 40% de descuento para el queso Abarti. Este paquete contiene 200 gramos y de 2,49 quedará en 1,49. 25% menos para la manzana. Esta es de Italia, variedad FUJI, que se ve un poco borroso. Esta es categoría 1 y es a granel. Estamos hablando del kilo de 2,39 lo bajarán a 1,79. Si hay algún producto o artículo que no comente pero quieres verlo detenidamente puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen. 27% menos a los cogollos. Esta variedad verde, categoría 1, estamos hablando de 300 gramos, de 1,09 a 0,79. 27% menos para la alcachofa. Esta es variedad Green Queen, de categoría 1 y es a granel. De 3,29 quedará en 2,39. 500 gramos de pechuga de pollo, la marca El Mercado. Este con un 16% menos, la oferta quedará de 3,59 a 2,99 y dice ser carne nacional. 900 gramos de arreglo para caldo, con un 14% de descuento. De 4,89 a 4,19 carne nacional sin gluten. Si aún no lo has hecho, es el momento de suscribirte y activar la campanita. De este modo te enterarás de todo lo que encontramos en los supermercados y en la web. 400 gramos de lomo de merluza austral. Este estará en 5,99 la unidad. Además del filete de atún, 360 gramos a 4,99 la unidad. 450 gramos de almejas del pacífico. Esta es descongelar y cocinar al gusto, antes de consumir. Este quiere decir que está precocido. Este estará en 2,29 la unidad. Margarinas al 50% la segunda unidad. Hablamos de la marca Tulipan, que está sin aceite de palma, con ingredientes naturales. Vitamina A, B y E, 400 gramos latarrina. Una unidad sería 2,85 y la segunda a 1,49. Y la margarina de flora omega 3. Esta está una unidad a 2,95 y la segunda a 1,48. Tomate frito estilo casero. 350 gramos y con un 8% de aceite de oliva. Este con un 20% descuento de 1,49 costará 1,19. 20% para los muesli crujiente. Dos variedades, chocolate o con frutas. Este contiene 500 gramos de 2,25 a 1,79. 30% para la bebida de avena. Esta contiene un litro y es sin azúcar añadido. De 0,99 lo van a poner a 0,69. 35% menos para las aceitunas rellenas de anchoa de la marca La Española. Esta contiene un 150 gramos de peso escurrido aproximadamente y de 2,46 lo van a poner a 1,59. Detergente para la ropa de la marca E-Selt. Este es el formato XXL con ese 43% que le van a aplicar. De 12,48 lo van a poner a 6,99 y tiene una capacidad de 100 lavados. Desodorante Rolón Sanex. Este un 33% de descuento que le van a aplicar. Este es 24 horas de protección. Y por tiempo limitado lo tendrán de 4,50 a 2,99. Pero estamos hablando del pack de 2 desodorantes. Sardinas en aceite de oliva. Este tiene un peso aproximadamente con peso escurrido de 84 gramos a 1,39. Patas de pota de aceite de girasol. Pack de 3 a 2,79. Este cada lata contiene 49 gramos. Como oferta encontramos el atún claro en aceite de oliva. Hablamos de las 6 latas de 60 gramos cada una. De 5,25 a 4,19. Variedad de chocolates con huevos de pascua. Esto es una delicia. A ver, empezamos con el primero. Huevos de chocolate rellenos de crema. Este es de crema de cacao o crema de leche. Hace un total de 144 gramos a 1,99 la unidad. Como podéis ver, la presentación no tiene desperdicio. Parece un pack de huevos para consumir normal. Además de los huevos de chocolate con leche, 200 gramos, que son variedad de huevos de chocolate, a 1,99. Y huevos de chocolate rellenos de diferentes sabores. Este es a 2,19 y contiene 150 gramos, aunque encontramos variedad. Crema de avellana o crema de avellana y barquilla. Y avellana y almendra. Ojo a estas ofertas porque estarán disponibles desde el miércoles 28 hasta el viernes 1 de marzo. Estación de soldadura. Esta estará a 9,99 la unidad. Incluye el soporte, pinzas de retención, dos cabezas de soldadura, alambre de soldadura y esponja limpiadora. Esta tiene una potencia de 30 vatios y funciona conectada a la red eléctrica. Linterna LED de aluminio. Esta funciona con dos pilas de AA, que van incluidas, y está disponible en diferentes modelos, a 2,99. Juego de llaves combinadas con carraca. Esta tiene 72 dientes de precisión. Los tamaños 8, 10, 13, 15 y 17 milímetros. Incluye el sistema de almacenamiento. Este de 14,99 lo pondrán a 12,99. Además lleva un cabezal con giro de 180 grados. Extractor de tornillos. Este es rápido y fácil de usar. Un 12% menos de 3,99 a 3,49. Aislante para puertas con cepillo. Sellado de ahorro energético para todas las puertas de entrada de halcón y terrazas a 3,99 la unidad. Dos colores disponibles. Y es efecto contra corrientes de aire frío y polvo. 50% de descuento para la cafetera de cápsulas de Longy. Estas incluye 16 cápsulas expreso y 16 cápsulas de café con leche. Además de 8 cápsulas de cappuccino. Hablamos que de 109 euros la van a tener a 54 euros. Además dice estar listo en un minuto. Potencia de 15 bares. Capacidad de agua de 0,800 o de 800 centilitros. Y opción de caliente o frío. Máquina. Máquinas. Más bien en plural. Máquinas para aperitivos y dulces. Este tenemos. O la máquina de algodón de azúcar. Una potencia de 480 voltios. Vatios. Fuente de chocolate con potencia de 70V. Y palomitero potencia 900V. Tres colores a escoger. De 29,99 lo pondrán a 19,99. Y si estáis pensando ya en el buen veranito. Vamos a encontrar una mesa con dos sillas efecto ratán. Esta es de plástico resistente. Y armazón de acera estable. Plegable y fácil de limpiar. El set de lo que es la mesa y las dos sillas. 79,99. Su tamaño. Dice el tamaño de la mesa. 60 por 60 por 74 centímetros. Y la silla de 45 por 55 por 82. 14 por ciento de descuento para esta jardinera escalonada. Monísima por cierto. Esta dice tener un tamaño de 60 por 27 por 60 centímetros. Y una capacidad de 58 litros. Este de 34,99 lo pondrán a 29,99. Como escalafón o idea de el día del padre pone feliz día del padre auriculares inalámbricos. Su función de reproducción de música. Y tiene tres colores disponibles a 9,99 la unidad. Sus características pues lleva el estuche de carga. Tiempo de carga 90 minutos el auricular. Y 60 minutos la carcasa. O sea podemos cargar la carcasa para luego ir cargando los auriculares. La batería de 35 mega amperios el auricular y 200 mega amperios la carcasa. Bluetooth 5.0. Autonomía de 3 a 4 horas. Alcance de 10 metros de bluetooth. Y llamadas y asistente de voz incluido. Y en la misma línea de los auriculares tenemos estos inalámbricos de bambú. Batería de 400 mega amperios. Función manos libres. Radio FM. Ranura para tarjeta. Y hasta... Tarjeta de memoria. Hasta 32 gigas. Este a 14,99. Y tendremos la disponibilidad en blanco o en negro. Tiene bluetooth 5.0. Alcance de 10 metros. Y una autonomía de 13 horas. Gran variedad de descuentos para los chicos. Este por ejemplo tiene el cortapelo con batería de Get & Drive. Al 20% de descuento con un precio de 23,90 a 18,99. Este lleva cuchillas con revestimiento de titanio. Palanca de ajuste regulable. Cuchillas desmontables. Y pantalla digital. Fácil limpieza. Amplio rango de corte de 0,5 a 30 milímetros. Gran autonomía. Resistente al agua. Y dispone de 8 peines. Funciona con batería y conectado a la electricidad. Un 53% de descuento para el Cofre Men Expert. Este incluye el gel de ducha de 400 mililitros. El gel de ducha de taurina Hydra Energy 400 mililitros. Y cuidado hidratante antifatiga Hydra Energy de 50 mililitros. Este estamos hablando de la marca de L'Oreal. De 21,49 a 9,99 el set. Y ya llegamos al final de las ofertas y novedades de Aldi para la próxima semana. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y compartir el vídeo para que todo el mundo se entere que encontramos las ofertas y novedades que nos ponen a nuestra disposición todos los supermercados y la web. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.